y la Corte Suprema de Justicia decidió no aceptar la petición de Otoniel de ser incluido en la JEP. Diego Espitia, usted tiene todos los detalles. Buenas tardes. Ana María Televidentes, muy buenas tardes. La Corte Suprema de Justicia decidió no aceptar la solicitud de la defensa de Dairo Antonio Úsuga para que su caso pase a manos de la jurisdicción especial para la paz. Sin embargo, para expertos, esta decisión no le compete a la Corte Suprema, sino que es una potestad de la JEP decidir si recibe o no el caso de alias Otoniel. Más detalles en el siguiente informe. Otoniel no entra en la JEP. Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia luego de estudiar la solicitud de la defensa de Dairo Antonio Úsuga de que su caso pase a manos de la jurisdicción especial para la paz. Según expertos, esta decisión no la toma la Corte Suprema, sino que es la misma JEP la autoridad que decide si acepta o no al máximo jefe del Clan del Golfo. Sin embargo, el caso de Otoniel y su posible sometimiento a la JEP no se daría por esta condición, por haber sido integrante de las extintas FARC-EP, sino se daría por el conocimiento y las responsabilidades que tuvo con ocasión del conflicto, indirecta o directamente, y toda la gran verdad que conoce, sobre todo tratándose de los vínculos de militares, de empresarios, de policías, de políticos, con estructuras armadas de corte paramilitar. La determinación de la corte significa que el proceso de extradición seguirá vigente, sin embargo, para las víctimas es necesario tener en cuenta a Otoniel para esclarecer la verdad del conflicto. En este caso, Otoniel sería un punto esclarecedor que al menos descubriría las diferentes crímenes o daría luces a la JEP. El experto asegura que aún existe la posibilidad de que el máximo jefe del clan del Golfo responda ante la justicia de paz antes de ser enviado a Estados Unidos. Hay un escenario en el cual la jurisdicción especial para la paz podría solicitarle a la Corte Suprema de Justicia que echara para atrás esa decisión que se tomó prima facie para que Otoniel efectivamente antes de ser extraditado a los Estados Unidos comparezca al sistema aporte verdad, aporte justicia, aporte garantías de no repetición y se esclarezca lo ocurrido, lo ocurrido en el conflicto. Este es un caso que ha generado bastante polémica, pues las citas de Otoniel en diferentes instancias de la justicia han sido saboteadas.